Hoy ya llevamos varios años del Plan Saber Digital, hemos hecho un balance y hemos encontrado no sólo que día a día se están transformando las prácticas en las instituciones, los ambientes de aprendizaje, se está generando una gran movilización de los niños, los jóvenes de Bogotá y los maestros y maestras, los rectores y todo eso gracias al compromiso de los funcionarios de la Secretaría de Educación. La Subsecretaría de Calidad y Pertinencia se ha unido en torno al Plan Saber Digital, estamos participando personas de la Dirección de Ciencia y Tecnología y Medios Educativos, los profesionales de las direcciones de formación de docentes, de la Dirección de Inclusión, de la Dirección de Media y esto realmente ha generado un movimiento grande en favor de la calidad educativa, en favor digamos de promover el uso de las tecnologías y generar una transformación digital en los colegios en la que los maestros, maestras y directivos docentes son los líderes pero también nosotros desde acá con un compromiso de toda la Secretaría de Educación por hacer del Plan Saber Digital una estrategia transformadora para la educación de Bogotá. Este equipo ha logrado que la tecnología se vea realmente como un medio educativo, no como un fin, no solamente aprender a hacer alfabetización informacional, no solamente aprender a usar un computador, un teclado y una pantalla, sino también generar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, fomentar el trabajo colaborativo en toda la comunidad educativa para que usen y apropien la tecnología. Esta felicitación a todos creo que es muy importante darle en público, sobre todo porque han sido el alma de estas actividades y han dejado capacidad instalada en las instituciones educativas y eso es lo que siempre buscamos de los programas que tiene esta alcaldía con relación a uso de aplicación de tecnología. Lo más valioso es esa cultura que se está creando en los colegios del uso de la tecnología, ya los alumnos saben que existe esta tecnología, los profesores también, entonces ya es para los alumnos como raro que no se utilice esta tecnología, ya se ha creado esta cultura, entonces ellos son muy creativos e inclusive ayudan a los profesores para que se utilice la tecnología de una forma asertiva y obviamente mejorando la calidad de la educación, logrando así un mejor aprendizaje en estos alumnos. Implementar un modelo nuevo, actual, para que los chicos de hoy en día tengan una mejor forma de aprender. Las satisfacciones parten de ver una comunidad empoderada, unos niños felices, de implementar los recursos tecnológicos como herramientas de enseñanza y también como herramientas que les permiten solucionar sus problemáticas cotidianas y pues mirar esos grandes avances que se tienen y mirar que la ciudad de una u otra manera ya le está apostando de una manera estratégica al uso de las tecnologías, no solamente de una manera consumista sino de una manera de desarrollar contenidos y ver como nuestros estudiantes finalmente terminan desarrollando esas competencias que actualmente son las competencias que nos está exigiendo el mundo, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, ver como se forman esas redes de colectivas y ver como de una u otra manera también hemos logrado la articulación de ciudad con cada uno de los diferentes sesionarios aportándole a la educación de los niños, niñas y jóvenes del país. ¿Qué es lo que pasa en los colegios? Es mejor ver qué pasa en los colegios, qué se hace con las TIC, qué se hace con las dotaciones y en ese sentido me parece que saber digital y el acompañamiento que han realizado los tutores en los colegios de la mano de la Universidad FIT ha sido muy importante porque hemos estado precisamente detrás de ello, de garantizar y de velar porque en efecto las TIC TIC y todas las tecnologías que están ingresando los colegios ingresen para mejorar aprendizajes, para transformar los ambientes de aprendizaje y para que se utilicen para lo que esta secretaría y nosotros desde esta dirección específicamente queremos que se empiecen a utilizar. Mi satisfacción personal siempre es la sonrisa de un niño, entonces cuando uno ve a los niños exponer, cuando uno ve a los niños involucrarse, cuando uno ve a los niños apropiarse de estos temas y comprometerlos de alguna manera, sabe que es un niño que uno lo está ayudando para que su futuro sea mejor, entonces eso es lo más importante para mí. Gracias por ver el video.